Siendo de cerca y siguiendo qué pasa Coñán, porque hoy es el día en que iba a ser intervenido. Ya ayer Mayra nos había adelantado su internación en el Hospital Gutiérrez, pero para conocer detalles sabemos que a las 8 de la mañana, pasada a las 8 de la mañana ingresó al quirófano. Y bueno, queremos a ver cómo está todo. Hola Mayra. Hola Dani. ¿Ya comenzó la operación? ¿Está todavía interviniéndolo? Sí, sí. Comenzó alrededor de las 8 y media de la mañana y dura 5 horas, 6 horas. Así que sí, todavía está en quirófano. Ajá. ¿Salieron en algún momento los médicos? ¿Te dijeron algo? Sí, hace un ratito nos comunicaron que iba todo bien. Así que esperad más. Gracias a Dios va todo bien. Sabemos que hay mucha gente. Ayer Mayra, yo lo contaba hoy en el comienzo del programa, muchísima gente se alegró cuando leyó la nota en tu línea directa a .com por esta intervención de Ian, por eso también nos parecía tan importante que vos estuvieras hablando en la mañana de hoy. Pero para los que por ahí ayer no escucharon, recordanos de qué se trata la intervención a la que él está siendo sometido esta mañana. Ian lo que le están haciendo es implante coclear, que es lo que le viene a hacer en los oídos para que él pueda escuchar, ya que él usaba audífonos, pero no escuchaba lo que debería escuchar normalmente. Con los implantes le garantizan el 100% de su audición. Qué bueno. Mayra, ¿y va a permanecer internado allá? ¿Le van a dar el alta hoy mismo? ¿Qué te han dicho del postoperatorio? Ya pasa todo el día en terapia, apenas sale de quirófano, y mañana, alrededor de las 10 de la mañana, si todo está bien, nos dan el alta. ¿Mañana ya le dan el alta? Sí, sí, sí. ¿Y te dijeron, digamos, si puede ir a la casa, si va a tener que ir a algún centro de salud? No, podemos ir a casa, normalmente, y a la semana, el viernes que viene, diríamos, porque la doctora tiene el lunes, miércoles y viernes, quien nos está operando, lo tenemos que traer a sacarle los puntos. Mayra, en el Hospital Gutiérrez es la intervención, ¿verdad? Sí, 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 acá en el Hospital de Niños Gutiérrez. Bueno, me imagino las horas eternas ahí para vos, ¿no? Sí, miramos la hora y parece que no pasa, pero bueno, es cuestión de espera y de fe. Totalmente. Yo sé que muchos están orando por él, así que él va a servir. Seguimos orando porque él esté bien, y que en un par de horas nos puedas contar que la operación fue todo un éxito. Bueno, muchísimas gracias. Te pido que me mantengas al tanto, por favor, sobre todo para cuando salga de la intervención. Sí, 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 yo te mando. Muchas gracias a todos por preocuparse por él. Un beso grande, Mayra. Gracias. Un beso grande. Es como para no sentirse emocionada con la lucha que ha hecho por su hijo y hoy está en este paso tan importante que es la intervención quirúrgica que ellos tanto esperaban. Y hay que esperar tantas horas afuera. Sí, hay que esperar. Además ya pensando, porque me imagino por la cabeza de esa madre debe empezar a pensar todo cómo va a cambiar, ¿no? Para mejor, para ir a de cuando sé, para hacer cosas distintas. Con el simple hecho, por ejemplo, que para mí, para muchos es tan simple caminar que no lo podía hacer por irritabilidad y tantas cosas. Digo, una emoción, unos sentimientos encontrados terribles. Terrible. Sí, totalmente. Bueno, ahí estaba la palabra de Mayra, la mamá de ella. Pausa, enseguida venimos. Poco a poco me conoces, por ahora quiero darte en todas las poses. Si me dejan, te la vas a estar en tu closet. Ya te estás caliente y todavía no son las dos. Actualidad, música y voz. Actualidad, música y voz. Contacto directo con Danilo Galea. Hasta las 13 en tu radio. En tu radio. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio. Las 24 horas. Solo lo que te gusta. Aprovechá esta promo y soñá en grande con Musimundo. Este mes, por tus compras con Crédito Musimundo, te llevas de regalo una espectacular pelota de fútbol. Musimundo, parte de tu mundo. Otro reglamento de Crédito Musimundo sujeto a verificación crediticia. Todo lo que necesitas para tu comercio, lo encontrás en distribuidoras GESRE. Artículos de almacén, golosinas, artículos de limpieza, perfumería, pasar, vinos y las tapas de empanadas y pascualinas La Mocita. Distribuidora GESRE es representante oficial de Marolio, Felford, La Mocita, Puralim, Fiambres 214, Ilolay, Cremigal, Georgalos, Molto, Jorgito, Molinos Tazar y muchos más. Solo venta a comercios y gastronómicos. Encontranos en René Simón 954 o llamanos al 480623. Amigo productor, acérquese a la Sociedad Rural de Varadero. Participe y comprometase en defensa de su sector. ¿Lo esperamos? En Bulnes 267, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Teléfono 480-497. Soherm, Sindicato de Obreros y Empleados de Refinerías de Maíz. Soherm, unidos por el beneficio de los trabajadores. Con Osprem y la Farmacia Social Osprem, cuidamos tu salud todos los días. Sindicato Soherm y Farmacia Osprem. Encontranos en Anchorena 1429. ¿Te abandonó tu pareja? ¿Deseas recuperarla y tenerla de nuevo? ¿Sufres impotencia sexual? ¿Eres víctima de la envidia y la maldad? ¿Padeces enfermedades psicosomáticas? ¿Cansado de la mala suerte? Hoy, puedes resolver todos tus problemas. De salud, dinero y amor. Reserve turnos. Al 0341-156.